Música ¿Qué tal chicos de Herier? Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Estamos en The Tarnishing of Jux... The Tarnishing of Jux, tía Es que el nombre tela, eh Un juego de fantasía oscura Creo que tiene toques de metroidvania, exploración, aventura y demás Pero me recuerda un poquito a juegos como... Como Blasphemous incluso, ¿vale? Así que yo creo que os puede gustar mucho si os gusta Y os llama la atención Abajo tenéis el enlace a la página de Steam No sé cuándo saldrá, no sé si saldrá a lo largo de junio A lo largo de este año Eh... os lo digo enseguida Verano de 2022, pone aquí, ¿vale? Así que venga, vamos a echarle un vistacito, tú Comenzar Tiene buena pinta, está en español además Maravilloso, tío Gente, cuando las demos están incluso en español De verdad que me flipa Voy a bajar un poco la música, eh Estoy con mando, por cierto Audio, eh... Me bajamos un poco... No, los efectos no Venga Se viene, eh Se puto viene Tiene buena pinta Me recuerda un poco a Blasphemous Pixelart Coño No lo esperaba Tengo hambre, tío Nueve y media de la mañana No he desayunado aún Soy como un niño, ¿no? LV para curarte Ay, ay, te me ha dormido Un dedito del pie ¡Ah! ¿Me curé infinito? Ah, no, tenía creo que tres curas Y me las acabo de fusilar todas Bien hecho ¿Aquí hay algo? No Tenemos un salto Esto es porque es para cambiar de arma Un roll Y un ataque básico Ok Va para saltar Bien, buen tutorial Podemos engancharnos Le he dado, eh Al roll Pero no... No lo ha hecho La Tarnishing Tomó el valle Hace muchos años Guarra ¿Quién es la Tarnishing? La Tarnishing ¿Será eso? ¿Esa enfermedad? ¿Esa corrupción? Me sorprende la cantidad de juegos Que utilizan el recurso de la corrupción O sea, no... Tío, estoy bien así O sea, muchísimos juegos Utilizan el recurso de la... De la corrupción, tío Mi pueblo y yo Hacia este lugar Pero no hallaron refugio alguno ¿Hay algo aquí abajo? ¿Sea lo oculto? No ¿Tenemos mapa? Vale ¿Opciones? ¡Uh! ¡Nivel 1! Podemos ir subiendo de nivel O sea, que tenemos concepto de RPG también Tela vinculante Un rollo de tela bendecido por Yuxia Que se usó para reparar las vendas del portador Limpial en las aguas de una fuente para reponerlas El fraco de Estus ¿No de toda la vida? Hijo mío, este cuerpo apenas puede contener tu esencia Mantén tus ataduras con estas vendas Y no permitas jamás que se rompan Recuerda siempre tu labor Reliquias, regalos, marcas Y minimapa Vale Pica la oreja Fácil, ¿no? ¿Qué es eso? El fabricante de marcas Mmm, ajá Un nuevo rostro se adentra en este desolado santuario Un lugar bastante lúgubre que explorar Pero tú no eres ningún vagabundo enfermizo Que busque huir de los Tarnishing, ¿verdad? No, tú eres bastante especial Puedo sentirlo en tu aura A través de todas y cada una de las partículas Que pululan en el aire que te rodea Ay, qué susto He estado esperando a alguien como tú Alguien único Tengo un poder para ti El conocimiento de las creaciones de partículas El arte de transformar el etéreo en tangible El primer regalo de muchos En caso de que sigas buscándome Vamos, dame la mano No temas Eso es Bien, bien Veo que tu cuerpo está aceptando el cambio Vete, ser especial Sé que esta no será la última vez que nos encontremos ¡Proyectil divino! Vale, ¿y cómo se recarga el proyectil? Vale, va subiendo la barra sola Ok Me gusta cancelar las animaciones con mi ataque Un poco cheto Cofrecito Armadura ¡Hostias! ¡61! Ah, mire Te ponen los escalados como si fuesen Los souls Que también te ponen el escalado de las armas Me gusta eso El primero supongo que es fuerza El segundo es agilidad Supongo Esto es... Supongo que eso es Tajo, corte No sé, muy bien Bueno Secundaria, supongo, ¿no? Bueno Un poquito más de daño Tal, no sé qué Defensas Ah, defensa Supongo que es Golpe Corte Magia ¿Sabes? Y se me va a ir aquí ¡Eh! Me gusta esto, eh ¡Eh! ¡Qué guapo! ¿Hallá tan cargado? No Puedo cambiar de arma aquí Bien ¡Cállate! ¡Uh! Le mato de dos hit, eh Me está gustando esto Me está gustando lo que estoy viendo Gente, pero nada Si estoy muy como para acá Se me ha movido el monitor No sé, la cámara Y no hallo como ponerla bien Supongo que ahí Estoy grabando Tengo audio Esto es un monolito de guardado ¿O que sí? Perdón Algo Temporal de reacción De resistencia y maná Ah, no Es como un templo de ¿Cómo lo activo? Ya Ahí está Es como un buffo temporal Sin más Vale ¿No hay salas secretas? Espero que haya salas secretas La música De repente, ¿no? Ahí hay algo Ah, no El valle de Yuxtia ¡Wow! ¡Qué presentación, eh! ¡Qué sobrecogedor! Lilith Saludos, caballero Me sorprende ver a alguien Por aquí con vida y libre de la plaga Me llamo Lilith Soy caballero de la guardia fronteriza Del santo Trallium El último de mi orden Todos mis hermanos cayeron Ante la Tarnishing Después de que nuestro señor Quedara sellado en su fortaleza Ahora solo quedo yo La única persona que mantiene El juramento de mi orden Una carga pesada Sin duda alguna Y no podré cumplir con él Mientras esta puerta Continúe cerrada Debe haber alguna forma de entrar En cuanto descanse un poco Partiré nuevo para intentar encontrarla Por supuesto, no me importaría Que me echaras una mano Si puedes Hombre, gracias Te lo tiras Y como venga Cógelo Ten cuidado si decides Entrarte en el valle Los cazadores ahora Se han hecho con las tierras Otro hora fueron los encargados De proteger este lugar Pero la Tarnishing Los volvió en contra De su propósito Ahora masacran a los animales Y profanen las tierras No tengas piedad con ellos Es que no lo tendrán contigo Ya había una forma de entrar Vale Es importante En esta clase de juegos Se abre con Las llaves del valle Es importante En esta clase de juegos Agotar las conversaciones De los NPCs Vale, me han dado una daga Que supongo que la daga Igual es arrojadiza O igual simplemente Es un arma rápida Es un arma rápida, ¿no? Vale, caminos aquí Vale, eso es un atajo Simplemente, ¿no? Deshazte de tus ataduras En el fondo Qué guapa la animación Y hemos recuperado Las vendas Me gusta, coño Me gusta lo que veo Vamos a probar las dagas A ver cómo son ¡Eh, eh, eh, eh! Lo de abajo No sé lo que es, tío Es lo del buffo temporal ¿Quién me está llamando? Un segundo, ¿vale? Un segundito ¿Quién me está llamando? ¿Qué? ¿Tú? ¿Cómo teens? ¿Cómo teında? Quién es lo que? Gracias. Lo siento mucho, gente He tardado mucho Es que estaba esperando una recogida de unos paquetes Y... Y lo cancelé ayer Porque no vinieron ¿Sabéis? Y dije, ¿qué cojones pasa? Entonces lo cancelé Y dije... Y han venido Les he dicho, venga, hasta luego Me sabe mal por el transportista Porque parece que no les han avisado Espada grandiosa ¿Qué pone ahí? Me han expulsado para cargar ¡Buff! Vale ¿No puedo moverme? No Muy lento, eh ¡Aaah! ¡Es muy lenta! Vale, ¿qué es esto, coño? Ahora Mitones de cazador Estos son guantes No me gusta esta arma, tío Es demasiado lenta Voy a ponerme esto Grandes piros Eso creo que ha sido un... Un follow en Twitch, creo A ver ¿Qué alia? Atuendo de cazador Mitones de cazador ¡Ah, espérate! Equipo nuevo, ¿no? Ah, pero es peor Lo que me da PR ¿Qué es PR, tío? ¿Puntos de resistencia? O sea, ¿qué? ¿Tanqueo más? ¿Me baja la armadura? ¿Qué? 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 ¿Voy más ligero? Joder, es feo el set, eh Pero me gusta Me gusta que me lo... Que me actualiza el set, tío ¿Le puedo pegar a los dos enemigos Al mismo tiempo? Vale ¡Buff! Duro esto, eh ¡Duro esto, eh! ¡Le he roto! ¡Cuidado, gente! Vale Vale ¡Uf! Creo que es importante jugar... Recoger Creo que es importante jugar con la ruptura ¿Sabes? Cuando le rompes la... 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 Mandoble ¿Otra vez? Ah, es... What the... Joder... ¡Este mandoble está guapo! Este mandoble está muy guapo, eh Había soltado algo Perdón Vale, pero estoy muy tocado, eh No tengo nada de vida Necesito un punto de... De guardado o algo Loco ¿Sabes lo que te digo? ¡No! Punto de guardado, por favor Esto es un boss Tío, necesito... Ah, no El sirvo anciano Hola, ¿eres un caballero? Bendita sea Yuxtia Por fin uno que... No es un lunático que no para de farfullar Ni un cazador demente Comenzaba a temer que no quedara nadie ¿Has venido para liberar nuestro santo Trallium? Ya era hora Lleva demasiado tiempo sellado en esa fortaleza Me han encomendado la misión de proteger la última llave hasta ese lugar Pero no No es que pueda ser mucho ahora mismo Tómala Libera a nuestro santo para que al fin pueda luchar contra esta... Maldita Darnishing Qué lindo, ¿no? El personaje No sé, me gusta Tiene... Es como coqueto Ah, mira, con el hacia arriba puedo ver el mapa Nice Llave del valle, tío Vale ¿Te preguntas cómo alguien tan afectado por Darnishing aún conserva la cordura? Pues es sencillo La plaga inflige su sombría distorsión en dos zonas La mente y el cuerpo Uno puede perder su forma física, pero... Permanecer intacto en el plano mental La clave está en los ojos, amigo mío Siempre y cuando las pupilas estén despejadas La mente conservará la cordura Pero una vez que la luz violeta eclipse la visión Entonces no habrá vuelta atrás Nos vemos, caballero Libera a Talio y purifica nuestro valle Vale Una vez que dan el último diálogo Se repite el primero Supongo que es un... Un errorcito, sin más Llave del valle Una llave vieja y oxidada con un lazo verde Abre la puerta a la fortaleza fronteriza Tralium entregó esta llave al siervo anciano Con la esperanza de que la Tarnishing no se propagara por el valle Pero la plaga siempre encuentra el camino Esta es la puerta, ¿no? La... Gracias, tío Subido de nivel Para Tralium santo del valle bien elegido de Yuxtia Que él nos proteja para siempre Vale, esto es resistencia, supongo, ¿no? Ah, mire, se lo pone arriba Fuerza Destreza Vitalidad Vida máxima y armadura Aguante Regeneración de PR Resistencia y PR al máximo Regeneración de PM Daño de marcas PH al máximo Daño de marcas Armadura Puntito a la fuerza Vida El arma subiría bastante Así Subida de nivel al estilo Souls Habilidades Vale ¿Me he curado? Y aquí vamos a abrir la palanca, ¿verdad? ¡Eh! A ver, que va el juego, coño El combate está guapo, ¿eh? ¡Ah! ¿Se puede llegar? Pues un baiteo Se puede Puños de soldado Ojo Nos va a poner aquí Esto escala con todo Fuerza, destreza Pero muy poco Bueno, fuerza y destreza E plus En lo demás, E A verlo Está guapo, ¿eh? La palanquita Y aquí volvemos a hallar Vale Eh, ¿sigues aquí? Buenas tardes ¡Ay, perdón! He saltado la conversación Ah, bien Bienvenido de nuevo ¿Has descubierto alguna forma De entrar en la fortaleza? Mi santo ya ha esperado suficiente Tanto tiempo hay solo y detrapado No es destino para ningún héroe ¿Cuál larga es la demo, tío? Gente, me quedo rayado Con lo de Envialia, la verdad Porque además Ni siquiera es la empresa Que yo contraté Un segundo O sea, ni siquiera Es la empresa Que yo contraté Yo contraté una llamada Eh... Kiabu O algo así La cancelé ayer Y ahora viene una llamada Envialia A recoger unos paquetes Le he dicho hasta luego ¿Sabes? Vete a saber si es algún tipo de timo O algo Que no lo creo, pero La cancelé Porque no vinieron ¡Eh, me atacan! Está guapo el bicho, eh ¡Wow! ¡Qué policía te he dado, tonto! ¡Aprende a jugar! O sea, ayer no vinieron Y puso en... En la... Incidencia Que yo no estaba Como que yo no estoy, hijo puta Llevo toda la mañana en casa Esperándote Y dije, nada Cancéramelo Y viene hoy otra empresa A recogerlo Muy raro, tío Muy raro, gente Muy, muy raro, eh Y vosotros diréis Genio, ¿por qué me cuentas esto? Me suda la polla Dios mío, gente De verdad ¿Por qué me pongo a grabar Y viene todo el mundo Y me llaman? Dame diez minutos Por favor, lo siento De verdad, gente Está un hit Vale Hay dos caminos, eh No sé cuál tomar ¡Ah! Se me ha grito de macho ¿Algún problema? Esto que... No sé qué Yuxtiano A ver, supongo Que en la versión final No te van a dar todas las armas Como si fuesen ¡Qué guapo! ¡Eh! El stock está muy opaque, cabrón Pero Con estos es mejor esta ¡Eh! La estamina, la estamina Me he calentado Oye, ¿el poder cómo era? Perdón Soy imbécil Vamos Está buscando el poder Y spame todos los botones Y me gasté la cura Vale, aquí abajo Allá abajo hay algo, ¿no? Pero bueno Averiguadlo vosotros Estoy muy curtido En los souls, gente Muy curtido ¿Tengo alguna cura más? Oh Gracias Eh... Otro puntito La fuerza Otro la vida Resistencia Vida Me debería dar un puntito A destreza Si no, porque las armas También escalan con eso Vaya popurrí De atributos Estoy dando Luego habrá que hacer Las cosas bien, ¿sabes? Onda Lilith ¿Cómo has llegado aquí? Yo, mi santo Trallium ¿Está corrompida? Se habrá corrompida Por el Tarnishing, ¿no? Con el viaje Se viene Boss Fight 100% Gente, perdonad Por lo del mensajero Perdonad por la llamada De verdad Me pongo a grabar O a streamear Y me llama todo el mundo Me tocan la puerta Timbre O a por lo O a por lo O a por lo O a por lo ¿Cómo se utilizaba el arma? Ah, esto Ah, me equivoqué Fase 2 ¡Alejate! Vale Me he curado todo el macho sin querer ¡Muere! ¡Vamos! ¡A la primera, cabrón! Me da un poder Fragmento de la Tarnishing Un fragmento de la espada juramentada de Trallium Que aún resuma Tizna Canaliza tu energía a través del mismo Para dirigir el fragmento hacia el suelo Provocando una erupción de poder O sea, reliquia Trallium, santo mío Por fin puedes descansar Juro que serás vengado Era como un dios, ¿no? Bueno, un santo Algo así Peto de Trallium Eh, la armadura del tipo, ¿no? Y la espada La espada del boss PL ¿Qué era PL? ¿Qué es PL, gente? ¿Puntos de qué? Puntos de resistencia Puntos de magia Supongo Y PL Puntos de Soy imbécil, perdón Reliquias Equipar en fuente Vale ¡Qué guapo, tío! Ah, que es igual que la que llevo Pero simplemente es mejor Es como igual que... Es el mismo moveset Que la que llevo Martillo Joder, pero no paran de darme armas Supongo que es para que las pruebe ¿Sabes? Full demo Tiene ataque cargado, ¿no? Pero ¿en qué momento te da tiempo Cargar este ataque? O sea, te fulminan Me maté Bueno Los túneles de asedio Yo dije me maté Ah, la demo continúa Pensé que la demo acabaría ahí Con ese boss Mira, ahí hay una entrada secreta ¿Lo veis? Hay un huequito en la pared Y ahí hay otra Son entradas secretas Que me he perdido ¿Hay un objeto ahí? A la barda de Juxia Bueno, hermano ¿No te ha cargado? No ¿Qué es esto? Ah, no es nada Es una estatua Toda la fuerza Venga Me caliento Ahí hay una persona Las atatuas señalan el camino, eh Todas señalan hacia allá Arga Vaya, hola Porque solo ya no sabrás nada de las máquinas de partículas, ¿no? Mmm, ya decía yo Me llamo Arga Soy algo así como una investigadora Aunque no es que sea especialmente relevante Lo que sí me importa es lo que se oculta atrás de este muro ¿Ves esas marcas? Son sigilos del vacío y provienen del mar de niebla que rodea los reinos Me traje esta vieja máquina de guerra para que me ayude a excavar Pero le faltan la mitad de las piezas Parece una de esas personas capaces de conseguir cosas ¿Por qué no me ayudas? Si lo haces compartiré contigo lo que hay ahí dentro Necesito una célula de combustible para que esta cosa vuelva a funcionar Si ves alguna, avísame ¿Qué macros tan fascinantes construyen los drillianos, eh? Son tan complejas que me cuesta entenderlas Daría lo que fuera por tener una charlita con quien las hayan diseñado Ese bastardo debe estar muy orgulloso de su trabajo Y motivos no le faltan He oído hablar de aún más maravillas mecánicas en cumbre creciente Soldados de partículas y grandiosas máquinas de guerra No creo que me gustase vermelas contra ellos Pero deben ser espectaculares Continuamos, gente No tengo mucho tiempo para grabar vídeos Pues me tengo que ir en un rato, pero Igual puedo terminar esta demo No sé cuánto queda ¿Le he hecho daño? ¿Le he hecho daño con la reliquia? No No pareciera que le haya hecho daño, eh Los soldados de Drelium siguen aquí tras todos estos años Vale, quería probar la labarda Y me acaban de calentar la cara Es importante jugar con la armadura Con el bloqueo que tienen, ¿sabes? La postura La presencia de la Tarnis no les afecta La locura que ya vive en su interior Ya estaban faltando las trampas Coño, los pinchos Te quedas, bobo No tengo esta mina Buah, gente Tengo mucha hambre No he desayunado, eh Me flipa como las estatuas te van indicando el camino, tío Me flipa eso, eh Seguramente hay más camino para abajo, ¿vale? Pero... Sí, mire, como más puertas hacia abajo y tal Pero voy con algo de prisa, mis panas Espero que nos importe, eh Aquí había una palanca, ¿no? Sí Y esto supongo que activa El checkpoint O sea, un atajo Me encantan los atajos Cuida nivel Vida, ¿vale? Y resistencia Vale Está guapo el juego, eh Es la demo Llevo 33 minutos de demo Qué fuerte Yo habría acabado la demo en el primer boss Ahí en el clímax, ¿sabes? Pero bueno Se han sentido generosos Han dicho, venga, un poquito más Está muy guapo el juego Me recuerda para la CMU Pero el combate es mucho más fluido Es mejor Mira, te marcan como para el otro lado En plan de No, por aquí no, vete Las estatuas, tío ¿Qué es ese ruido? Hostias Cagué Cagué, pa Nah, cagaron ellas Vienen más, vienen más No hace nada esa magia Bueno, primera muerte Así la vemos No había muerto todavía No entiendo qué hace la magia esta, tío Dirigir el fragmento hacia el suelo Provocando una erupción de poder Una erupción de poder Lo que tú digas, ¿sabes? Dale Dale, mi niño Dale Para que los grandes no se enfaden No tengo energía No tengo energía Estamina Vale Me quitan poco O es que tengo mucha vida Vale, un golpe Un golpe, ruedas Y otro golpe Eh, punto de guardado Aquí habrá algo, ¿no? Joder Difícil, ¿eh? ¿Verdad? Igual es porque la arma es lenta Porque luchar contra dos es complicado Doge Es un pa... Espero un objeto solamente Vale, soy... Soy un... Soy malísimo Hermano Es muy difícil Es muy difícil, ¿eh? En serio Es muy difícil Porque no puedes esperar En cuanto llegas ahí Tienes que saltar Porque se rompe el suelo Vale, ahora Vale, ahora sí ¿Qué he cogido? Cáliz de la locura Regalos Un cáliz abollado Oxidado y roído Por el paso del tiempo Aumenta el daño Durante los frenesíes de energía Que perruzan la regeneración de resistencia Una reliquia olvidada Del santo Oberaf Diez de los templarios Él y sus caballeros Una vez viajaron a través de la tierra Y fueron conocidos allá Por donde iban Por su valentía Y el truismo Sin olvidarnos De las enormes celebraciones Que llevan a cabo Con frecuencia Es muy largo, ¿no? La vemos Qué guapo, ¿eh? Las estatuas siempre señalan a la izquierda O alguna señalaga a la derecha Hay un camino por la derecha también ¡Ay! Qué susto Estoy muerto La tejedora Pobrecito Qué situación tan desgraciada Está en la que ha caído Está en la que ha caído Que hace un insectito Tan insignificante como tú Aquí abajo Sumido en la oscuridad Deberías andar con más cuidado Alguna criatura podría decidir Devorarte para saciar su apetito Tiene suerte que yo no sea Dicha criatura Tu caparazón tiene demasiados Picos afilados Como para que merezcas la pena Y además Creo que serás de mucha más ayuda Con vida Todos esos cuerpos Que vosotros Escarabajos asesinos Dejáis a vuestro paso Me facilitan mucho la casa Igual podemos llegar a un acuerdo mutuo Esas finas y desfilachadas telarañas Alredores de tu cuerpo Creo que garantizan tu supervivencia ¿No es así? Qué frágiles parecen Podría desemarañarlas Con mucha facilidad También puedo tejer más Aumentar la cantidad que portas Quizás eso te ayude A conseguirme más comida De no ser así Bueno Tampoco es que esté a punto de morir De ninguna misión Es raro que libere a aquellos Que se enredan en mi seda Seguro que volveremos a vernos En el futuro ¡Qué guapo! O sea, hasta le traes cosas Y te aumenta la cantidad de... Ahí está De vendas ¡Qué guapo, tío! Y ahí no hay salida, ¿no? Ah, sí que hay Bueno, soy malísimo Habría que farmear un poco Para venir a por estos tíos Tanquean un montón Pero, gente Voy a dejar la demo aquí, ¿vale? Siento mucho dejarla aquí En este momento Pero tengo el tiempo contado Pues tengo que grabar Dos vídeos más Y tengo que irme En tres horas O sea, que imaginad Grabar vídeos, miniaturas Todo eso Así que nada Si queréis terminar la demo La podéis hacer vosotros mismos Lo tenéis en la descripción Y nada Deseando que salga el juego Verano, ¿vale? Le vamos a dar cañita En cuanto salga Tiene muy buena pinta Me recuerda un montón A Blasphemous En el apartado artístico Me recuerda también Un poquito a... Bueno A cualquier Soul Like Realmente Concepto Metro Ibenia Muy guapo Me gusta Y espero que os haya gustado Dejate un like Comenta cualquier cosita Y poco más Chao